Me fascinó la habilidad, con que el ramo de novia lograste atrapar el río cruzado sin miedo Chelo, te dije por fin que te quiero, Chelo, que seas mi esposa y tu anhelo Chelo, algo quiero decir y es que Chelo, muero por tu amor Si me dieras el sí que yo espero, Chelo, cuidarías todo mi dinero Chelo, porque nuestro futuro es primero, Chelo, algo quiero decir y es que Chelo, Chelo, soy feliz Este anillo es de compromiso, pues no pruebo vivir sin ti Dentro de unos meses te repito Y tú, oh, vamos 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 Los detalles habrá que planearlos, Carlos Los tapetes tapaba a cumplirlos, Carlos Tus zapatos hay que remendarlos, Carlos Algo quiero decir y es que Carlos, de mi corazón Oh, Carlos Oh, Chelo Te amo Oh, Chelo Soy tuya Lo que más puedo pedir Pero antes que nada Vamos Como nosotros es cierto, mi maestro Cierto Le pide mucho de pensamiento Cierto Y si Carlos soy nuestro intento Cierto Se pondrá muy feliz porque es Chelo Chelo Emoción Chelo Muero Oh, ya no puedo Chelo Muero Por tu amor Por tu amor